La clasificación de la visa no inmigrante, E2, permite a un nacional de un país con el cual Estados Unidos mantiene un tratado de comercio y navegación a ser admitido en los Estados Unidos cuando invierte una cantidad sustancial de capital en una empresa americana. De acuerdo al U.S. Citizenship and Immigration Services, por sus siglas en inglés U-S-C-I-S, son elegibles para recibir esta visa las siguientes personas. El inversionista debe ser un ciudadano de un país con el cual Estados Unidos mantiene un tratado de comercio y navegación. Segundo, haber invertido o estar activamente en el proceso de inversión de una cantidad sustancial de capital en una empresa genuina en los Estados Unidos. Tercero, tratar de ingresar a Estados Unidos únicamente para desarrollar y dirigir la empresa de inversión. Esto se establece mostrando propiedad de al menos el 50% de la empresa o posesión del control operacional a través de un puesto de gerencia u otro dispositivo corporativo. Es muy importante que esta empresa genere un ingreso más que suficiente para mantener a la familia del inversionista. El cónyuge y los hijos solteros menores de 21 años también son elegibles a través del inversionista primario para recibir esta visa. A los beneficiarios derivados de la visa E2, es decir, la familia del inversionista, se les otorgará una estancia inicial de dos años y se ofrecen prórrogas de hasta tres años adicionales, sumando un total de cinco años. Algunos de los países elegibles para la visa E2 son Italia, España, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia y el Reino Unido, entre otros. Algo muy importante es que estas visas no tienen cuotas establecidas para inversión, así que pueden ser renovadas indefinidamente dependiendo de la duración del negocio. Recuerde, somos Bell House International. A través de nuestros abogados americanos podemos hacer su sueño de invertir en los Estados Unidos, de expandir su negocio o vivir en este gran país una realidad. Visita nuestras páginas web, visita nuestras redes sociales o llámanos a los teléfonos en pantalla. Somos Bell House International Services. Visita nuestras páginas web.